Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Un equipazo. Ese sí. Él no tiene gente para que voten por él, pero mira, atrás le ando un equipazo. Ey, pero un equipazo. Óigame. Andan tres periodistas con él del canal para arriba y para abajo. Un tigre para el máster. Tres, cuatro que se meten aquí. Uno que llega con una memoria y las imágenes. Cuatro, dos que andan con cámaras. Sí. Chofe, seguridad, maquillista y encargado de agua. Y Jeffrey Infante llega solo. Y tiene un tigre, un tigre, un director de aplauso tiene ahí. Pero Jeffrey Infante parece que no arrastra a nadie. Porque anda solo. Y no es verdad que usted va a apirar a la alcaldía de una ciudad tan importante como Santiago. Y que usted anda solo en un canal de televisión. Hola. Bueno. Saludos. Gracias, papá Dios. Deme un par de segundos. Cojado. Aquí, que están hablando de Raffi, Trujillo y cosas. Nosotros somos un país muy olvidadizo, muy de poca memoria. Nos gusta que nos castiguen. Ajá. Porque tú sabes el trabajo que Dios saca a Balaguer de aquí. Y que Balaguer es el genio de Trujillo. Que fue presidente cuando Trujillo. Porque Trujillo, como presidente, nada más tuvo 18 años. Era el generalísimo por poner ese simulacro. Sí, sí. Ese apagó el mismo ahí. Puso el hermano, puso el penal y puso a Balaguer. Lo que nosotros jodimos y arreglamos la vida con Balaguer, muñequito de papel. Bueno, queremos leche de dano y comida de la noche. En pleno Avenida y Balaguer no gobernó 22 años. Es decir, es que no tenemos como esa vergüenza, esa memoria. Y yo te voy a preguntar una cosa. Sí, por ejemplo, con respecto a los uniformes escolares. Pero si un muchacho tiene 8 años. Dentro de un año no le sirve ese uniforme. Correcto. Entonces hay que cambiarlo. Ahora el libro no. Yo me recuerdo que antes la gente hacía filo de Eduardo y Fuerte. Allí en el mercado. A comprar los libros usados. Eso está cambiando el libro. Para mí. Es que eso es un negocio, viejo, ya. Eso lo sabe el país entero. Efectivamente. Pero con respecto al uniforme. Este año no le va a servir para el año siguiente. Eso es verdad. Gracias. Gracias a ti. Hablando de libros, señor director. Usted tiene un video. De la escuela de Puerto Plata. Sí, de la escuela de Puerto Plata. Cómo tiraron a la basura los libros nuevos. Física 2. Dele volumen a eso. Súbalo, súbalo. Cajas de libros nuevos. Señores, miren esto. Cortando cajas de libros nuevas al cañón de la basura. Cajas de libros nuevos. Cajas y más cajas. Todo eso lo mandan a votar. Eso va a pena. Eso va a pena. Eso da ganas de llorar en un país pobre. Eso no da ganas de llorar. Un país miserable como este. Eso da ganas de coger las armas en este país. Y arrancar para el Ministerio de Educación a fusilar a gente. No, 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 no es que haya fusilado a nadie. Hay un maldito rebú. No, no, es que hay un maldito rebú. Hay que coger las armas para qué, para fusilar a gente. Porque nada más no son estos. Es lo más, lo baboso, sinvergüenza que pasaron y lo que están. No me diga a mí que la antera mota de Puerto Plata, esos libros están desfasados. El que haya escrito eso, sí, yo te lo creo. Y te doy un abrazo y te felicito. Están desfasados los libros. Coño, pero no le dio tiempo a la antera mota cuando le mandaron esos libros. Repartírselo a los estudiantes para que pudiera aprovechar ese estudiante y beneficiarse del contenido que tenía esos libros. Nuevos, nuevos. Coño. Libros sin uso. ¿Cómo es que cada año, aquí hay que decir que se quedaron mil millones de pesos en almacenes en libros? Y ahora vemos la antera mota de Puerto Plata tirando el dinero del Estado Dominicano al zafacón. Pero sabrá Dios, porque esa caja que tú estás viendo ahí fueron libros que no le llegaron a los estudiantes. ¿Y tú sabes qué cuesta cada libro de ese? ¿Cuál fue el director que hizo el daño que nos repartió ese material educativo? Malditos, mil veces. ¡Hola! No jodas. Muchachos. ¡Buenas! Mira, los libros es de los pocos artículos en la vida. No se votan ni se maltratan. Se ponen los lugares, porque los libros nunca están desfasados. No, los libros no. No pueden estar actualizados, pero no desfasados. Porque un libro, sobre todo ahí de física, la física no cambia. La física es la misma siempre. Eso es lo mismo. Miren, eso es física. Ese libro es de física 2. Y aún una persona no lo esté buscando para... Pero venga, ¿y eso es cuarto de bachillerato? Sí. Sí, cuarto de bachillerato. No jodas. Por lo menos lo leen. Los jóvenes tienen algún conocimiento, porque los libros siempre son necesarios y hay que venerar. Gracias, hermano. Mándenlo a las bibliotecas de esas comunidades. En los barrios. Sí. En los callejones. Coño, qué vergüenza. Presupuesto tan grande como el de educación. Para que se lo pasen por la... Hola. Sí, buenas tardes, José David. Buenas, buenas. Guau. ¿Y qué vamos a hacer con Cueto? Mayormente burlándose de puente para acá. Esta sola zona. Ahí se llevó la luz por seis horas. Y en la noche volvió. Lo que dio fue en dos o tres horas. En la madrugada. Maestro. Cueto, él cree que porque vivía en la joya que de este lado no es hombre. Maestro. Él niega la joya ya. Maestro. No hay que hacer rebullo ni nada por el estilo. Se le hace una visita ya. Porque nosotros no llevamos de valor como ustedes. Se le hace una visita ya aunque no explote. A la gente como usted le voy a decir lo siguiente. Milton Moriso dijo que el 99% de la población dominicana está recibiendo energía como nunca antes se había logrado en República Dominicana. Gracias al impeño del presidente Luis Abinader. ¿Cuántos megas han instalado? No, 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 no. Saludos. Hola. 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 Saludos. Saludos, David. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, cariño. Muy bien. Un placer saludarte y saber que no te ha pasado nada. No, estoy bien. Está viviendo y coleando, dicen en el campo. Bien, gracias a Dios. Y seguirá viviendo porque tú eres una persona, o sos, usted es una persona muy querida. Muchas gracias, amor. Muchas gracias. David, quería comentarte. Lo de Nuria. Ajá. Eso de estar en la barbería o algo, para mí, para mí está cayendo en los ridículos. Porque ella debe de irse a donde todos esos funcionarios, que hay muchos que no son ni bachilleros, no termina un bachillerado. Que se vaya a la Cámara de Diputados, que se vaya. Y al Senado. Doña, perdóneme. ¿Están equivocados usted y David? No, 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 no. Pero, 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 pero. Hay cosas más importantes. ¿Cuáles son los requisitos que tiene la Constitución Dominicana para usted ser legislador en este país? Hay que ser bachilleros. No me duele a Mérese. 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 Mérese o bachilleros. Pero eso no es un problema de Nuria. Pero, mi amor, eso no es un problema de Nuria. Que el Yeyo anda al cabento al Congreso Nacional. Ella es la que está investigando los títulos. No, no, no. Pero, espérese, espérese, espérese. Todo es un proceso. ¿Ustedes no pueden hacer un nuevo a Nuria? Doña, respétense y respéte a Nuria. ¿Usted no puede hacer un nuevo a Nuria? ¿Qué es esto? Respeta a todos los títulos de los demás. No, mi amor. Pero que ustedes no pueden mandar a Nuria a que haga un reportaje donde ustedes quieran. No. Si usted quiere que hagan un reportaje en el Congreso Nacional, dígale a su partido político que no lleguen alfabetos al Congreso. Que somos nosotros los que estamos eligiendo porquería para llevarlo a figurar al Congreso. Pero ella es la que está ahora con una cacería de los que no tienen títulos. Pero eso no está mal. Eso no está mal. Lo que llegué al Congreso. Ahora, lo que se le ha ido a demostrar que no tienen títulos, han presentado títulos. Que vaya al Congreso, Nuria. Eso es un proceso. No, pero ahora quieren que ustedes le hagan el programa, Nuria. Hola. Oye, ¿de qué le haces tu denuncia? Adelante. Tira para adelante. Mira, con la acción al agua en Corazán. Ajá. Hay que preguntarle a Andrés Burgos si es producto del calor, de la falta de energía eléctrica. Porque para impulsar esa agua, se necesita energía. Nosotros estamos evaluando las auditorías en Corazán en este momento. Estamos en proceso de hablar de nadie. ...de los reyes, sabemos lo que está haciendo. Entonces, yo me entiendo que Abinader es un hombre serio. Cuando tiene un bando de indolentes, que los que están ahí para cobrarse quesitos. Pero Abinader, dice él, que pasa suavecito. Que pasa suavecito, sin mucho esfuerzo. Dice Abinader. Que él gana tranquilo, sin mucho esfuerzo. Las encuestas tienen un margen de error, pero eso es de uno, un tres, cuatro. Si nosotros aspiráramos hoy a la presidencia, ganamos tan cómodamente, dice Luis. Pero dice Luis. Con ese gobierno que está haciendo. Y esa va a ser funcionarios malos. Pero dame decirte que salió una encuesta ahí entre los países de América Latina. Ahí sale un 65. Con un 65. No se apella del caballo. Viene derrumbando. Tenía 73. Esa era la misma posición que tenía Danilo Medina. Que si hubiese sido el candidato del PLD, todavía estuvieran gobernando. Si no se destapan todas esas diabluras. Si Leonel le deja modificar la reforma. La constitución. La constitución, perdón. La reforma a la constitución. Todavía estuviera gobernando el PLD. ¡Hola! Buenas tardes, buenas tardes, mis amigos. Busca chicas de este lado. Adelante. Oye, pero hay que escuchar vaina, ¿verdad? Pero yo, el presidente merece el respeto de todos los ciudadanos. Porque el presidente, es lógico. Sí, pero él tiene que respetar ya. Oye, el respeto se gana. Exacto. Exacto. Yo merezco el respeto del presidente también. Porque yo soy un ciudadano igualito que él. Pero quizás más que él, tú mereces el respeto. Porque tú eres el que paga los impuestos para que él cobre. Entonces, ¿cómo el presidente me dice a mí que si las elecciones fueran a ganar fácilmente? Espero que salga por la calle para que él vea lo que la gente dice. Ha habido a vos lo que dice todo el mundo. Que no hay dinero en la calle. Que todo está caro. Que un sobre café, un pago de una libre café, Santo Domingo, que costaba 245. La subían a 275 callejitos y ya cuesta 290. Y me van a hablar a mí que gana fácil. Pero es serio. Ha sido un desastre en este país. Pero es un hombre serio. No es serio. Y regala su sueldo todos los meses. Pero venga acá, a San Cueto, San Cueto, que ese señor llamó, caballero. A Cueto le tienen que hacer un libro, el de El Cibao, que El Cibao siempre se ha respetado. Porque no puede ser que un solo hombre, un sinvergüenza como ese, un descarado, que dice que lo ha pagado en las cosas del pasado, le estemos aguantando. Eso es mentira. Entonces, este país ve en decadencia. Porque mira, Leonel. Viene lo que publicó Ramón Tolentino, con nombre y apellido de un señor aquí en La Romana, Villahermosa, que es un delincuente con que sigo cuánto muerto, que la policía buscando, que sale un fusil. Y Leonel lo apunta también a una candidatura. ¡Ay, ay, ay! Es que está jodido. Que manes su listado, la embajada americana. Señores, ustedes no han visto nada. Todavía faltan buenos meses para las elecciones. Esto se pone bueno. Cuando esas elecciones se acerquen, ustedes van a saber. Sí, que no quiere, que ellos no son oficina. A la embajada que se dejen de estar ya cagueto y que cojan la lista, que ellos como quieran lo hacen. Señor director, colóquenos lo que está pasando en Promesecal. En Promesecal, en el mes de julio de este año, le ofrecieron un aumento salarial de un 30%. Mírenlo ahí en pantalla. Lo cubiaron. Lo cubiaron. Esa gente está como el diablo. Me han mandado información de eso. Mire, hasta la asistente del director de Promesecal, que dijo que iba a hacer una especialidad, unos cursos para Panamá, con ese aumento del 30% a principio de julio. ¿Quién fue el que anunció eso ahí? Eso fue el director de Promesecal. Ese es John M. Lidiano. No, 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 no. Ese es uno de los compañeros de trabajo, de la persona que me mandó las informaciones. Pero que yo lo que digo es que quién es la persona que... Ingeniero Adolfo Pérez. Ese es el director. Dos buenas noticias. Creo que es el financiero. Dos buenas noticias. La próxima semana se pagará bono por desempeño a todo el personal un salario. En Promesecal. A partir del 1 de julio, aumento general de 30%. No le faltará nada, compañero. Se han quedado galeando. Vámonos en la Monumental. Sí, despedimos la transmisión a través de la exitosa Monumental en la radio. En breve, Osvaldo Matías con las deportivas. Te manténgase aquí, que aquí siempre... Hay mambo. Hay, pero venga acá, hermano. Entrenen para que baile, porque mambo sí hay. Venga, venga, que el pueblo quiere hablar. Que abre la gente. Déjame ver. Hay problema ahí. Siga marcando. Ven, que viene Puerto Rico ahí. Vamos a ver. Hola. Hey, buena tarde. La vida antigua, José García. Buenas. Buenas tardes. Ya habla Julio Jiménez, que eres Puerto Rico. Amigo de nosotros. Tira para adelante. Tú sabes que tú eres de los míos, ¿tú sabes? Estamos activos todo el tiempo, ya tú sabes. Pronto voy por ahí. Qué bueno. Llega, llega. No, no. Tú sabes que hay que trabajar. Y cuando me toquen el trabajito... Julio, Julio. ¿Cómo están las expectativas del PRM? Ahora que a ustedes en la diáspora no los van a dejar votar. Eso está más frío que un que... Mira, yo no sé ni qué decirte, David. Te lo digo yo. Porque a mí me han... ¿Sabes que a mí me han llamado? Y yo estoy corriendo porque no quiero... Yo no me atrevo a ir donde la gente, loco. Yo no me atrevo a ir donde la gente. Es un activista político del PRM. De los que más trabaja en Puerto Rico. Acuérdate que estamos desamparados aquí en Bayamón. No tenemos una gente que nos represente a nosotros en Bayamón. Y que trabajamos aquí en Bayamón. Fui yo y el amigo mío. Que tú sabes que somos los dirigentes de Bayamón. ¿Y para qué? Entonces, como lo dejan en el aire, la gente de aquí ya no quiere que nosotros trabajemos. ¿No entiendes? Y eso en todas partes. En el exterior. El PRM soltó en banda a toda esa gente para allá. Y están con el grito al cielo. Vamos a ver qué dice el doctor desde la vega. Se fue, doctor. Márquelo de nuevo, hermano. Márquelo de nuevo. Hoy es tarde de regocijo municipal. 528 años cumple la aldea de Santiago. La aldea no la ciudad de Santiago. No, no. Cuando eso era una aldea. Una villa. La villa de Santiago, mejor dicho. La villa de Santiago cumple 528 años. Día del patrón Santiago. El de hoy. 25 de julio. Hola. Saludos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Una pregunta. Dos denuncias. Mira, la primera es que deberán prohibir los pasamontañas en el país. Lo primero ya en mente. Mira, lo que está pasando. No son civiles. Son civiles con militares. La vida. La segunda es, si no hay importación de armas, ¿cómo están haciendo más armas? Los dueños de esas compañías de seguridad son ex militares, ex policías y militares y policías activos. Se fue esa, márcalo de nuevo. Dice, te permito que el PLD ha tenido contacto con la fuerza del pueblo y el PRD, pero va a esperar un poco más para decidir las alianzas. Que no se desesperen. Que el PLD está analizando de manera detenida. El PLD viene ahí. ¿Qué le conviene? Viene ahí. Hola. Hola. Me cayó la llamada, tú me vas a tumbar. ¿Qué pasó? Adelante, tira para adelante. Acelera, acelera. Oye, oye, lo que pasó es que me estaban llamando para que se hiciera la campaña de Bayabón y yo no me quiero ir, yo quiero trabajar. ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Porque, no, 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 porque la gente no quiere que yo trabaje porque a mí nunca me nombraron. Porque no cumplen, los PRM no cumplen. Está malo por todos lados, yo te estoy diciendo la verdad, está feo. Bueno, gracias hermano puertorriqueño. ¡Habla! Hola. Buenas, ¿cómo se sienten? Bien. Mira, José, la reunión no se ha dado, se está trabajando. Oye, la alianza se va a dar. Wilson. Se va a dar en su momento. Pero es que Leonel lo quiere todo. Wilson, es cierto que Leonel quiere poner a Mocoso Segarra, quiere poner a Diná y sacar el ministerio público que hay, que ese es uno de los acuerdos que le está presentando a Danilo. Escúchame, escúchame, oye, escúchame. Dame un sitio. Oye, mira, yo ando con Leonel Diario, oye, la alianza se va a jade, oye. Tú ves que es lo que Luis dijo hoy, que un periodo y un descanso y después volver, porque él sabe que en la alianza nos lo vamos a llevar. Mira, vamos a ganar aquí en el distrito con Domingo y Omar. Escúchame. Luis Alberto, en Santo Domingo Este vas a ganar. Ese va de robo. Oye, me tiene un 65% ahora mismo, oye, escúchame. Oye, oye, José, escúchame, mira, José. Vamos a poner un distrito en Bánican de Giselle, que a Giselle le gustan los cuartos, que era vecina mía. Déjame decirte, mira, son municipios que se ganan por 100, 110 votos y 150, ¿verdad? Cuando nosotros llevemos la alianza ahí, Fuerza del Pueblo y PLD y Miguel, nosotros no lo vamos a llevar todo ese municipio. Vamos a ver que las elecciones municipales y congresuales son el reflejo de lo que va a suceder en la presidencial. ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes, caballeros. ¡Buenas! Le tengo una pregunta y tal vez una reflexión. Adelante. ¿Cuántos años tenían ustedes cuando ejecutaron a Rafael León y a Trujillo? No habíamos nacido dos. Si yo hubiese estado ahí, no hubiéramos comido los osos. Serranfista. No, no soy ranfista, no sigo a nadie. Ah, ok. Solamente sigo a cualquiera que ponga una plataforma y que pueda hacer y que si la cumple, perfecto, llámese ranf y llámese quien sea. Ok. La historia dominicana es como la Biblia. Que el que no la estudia y la interpreta tal como es, se mete a protestante. Eso es verdad. Entonces, ¿qué debemos nosotros entender y estudiar de la familia Trujillo? Seguir los datos no lleva a ser de espércitos. Maestro, usted ha ido, usted ha ido, perdóname, perdóname, usted ha ido a San Cristóbal. Usted ha ido, perdóname, tú ha ido a la cumbre de Juan Veras. Le voy a decir. Espérate, tú ha ido a la, tú ha ido a las 40, pero perdóname. Viste, viste la silla eléctrica, José. Por Dios. O pregúntenmele a él, pregúntenmele a él, si él conoce de quién era la cabeza de los asesinos de Trujillo. Porque es cierto lo que tú dices, hay cosas que hay que investigarlas, pero la historia dominicana está ahí. Y está escrita. Y no he visto todavía a un solo de la familia Trujillo que se atreva a decir lo contrario de lo que se vivió en la era del sátrapa en República Dominicana. Ni siquiera hacer un mea culpa. No, no lo han hecho. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. José, si te falta valor. Oye, oye, para acá, que aquí estamos así, ve. ¡Rebozado! ¡Siembla!